Uno de los grandes retos de la agricultura sin químicos es precisamente qué hacer con las malezas, especialmente en las partes tropicales de Guatemala. Pareciera casi imposible si no tuviéramos herbicida poder controlar la maleza. Este es un cafetal que se renovó con Robusta. Ni se ven las plantas de Robusta. Ahora estamos en Tapizca, Tapizca de Maíz. Se puso el maíz en la época de verano para proteger al Robusta del sol. Esto más bien parece un abandono. Vamos a ver cómo queda el campo después de que pase el ganado. Tres o cuatro días por acá. Vamos a usar esta planta de Isote como referencia. Para ver qué diferencia hay entre hoy, viernes y no sé, el otro viernes tal vez. Aquí creo que hay suficiente comida para 150 animales. A ver qué pasa. Aquí el ganado en plena faena. Vamos a ver cómo queda este lote en unos días. Ahí se los enseño. Aquí está el Isote nuevamente. Ya recogieron el maíz. Ya han pasado las vacas. Ya se notan los surcos de café. A la vaca el café no le gusta. No está entre sus platillos favoritos. Entonces la va escogiendo y va dejando los surcos libres. Ahora ya nos toca gastar. Va a ser el primer gasto que hacemos este año al café. Que va a ser quitar el rastrojo. Y carrilear para mantener el plato libre de malezas y poder fertilizar. Y probablemente hacemos otra vuelta de maíz. Pero ese es el resultado de meter las vacas casi semana y media. Se comieron todo ese monte que sale en la primera parte del video. Y pues nada, lo convierten en leche y carne. Bueno, eso es, ya les enseñé. Saludos. Bueno, ahora sí ya pasaron más tiempo. Ya trabajaron las vacas. Ya trabajó gente nuestra. Fue el primer trabajo que se hizo en el año. Bueno, ya está carrileado y está sembrado el maíz para la siguiente vuelta. Pero... ¡Gracias! ¡Gracias!